Hola, bienvenidos a todos al canal de Millenials Consulting, soy Tony Owen, del departamento de operaciones y hoy vamos a hablar sobre una de las herramientas de Zoho, que se llama Zoho Inventory En el día de hoy vamos a seguir un poquito más ahondando sobre lo que es Zoho Inventory vamos a profundizar un poquito más sobre lo que es Zoho Inventory y os vamos a contar cómo configurarlo vamos a refrescar rápidamente, Inventory, ¿qué es esto? no es para inventarse nada, Inventory de verdad es una aplicación que pertenece a Zoho que se incluye dentro de la suite de Zoho One que es una suite muy interesante para la digitalización de los negocios y si tenemos un almacén, si tenemos productos, si tenemos que hacer pedidos, si tenemos que recibir pedidos todo este proceso de envíos, paquetes, almacén, cajas por aquí, cajas por allí ¿dónde está este producto? si te dije que lo anotaras, vamos a servirlo al cliente, lo has puesto repetido todo esto se acabó, vamos a hacerlo bien, vamos a digitalizar nuestro negocio y para eso utilizaremos una herramienta muy potente que está creada para eso vamos a poder ver cosas maravillosas que algunas no tendréis ni pensado cuando lo veáis, yo que he trabajado alguna vez hace mucho tiempo pues como ayudante en un almacén, os digo que una solución de estas hubiera venido súper bien el conteo de cada año de todas las piezas para no descontarse estar sirviendo a los clientes de manera con una pistola hubiera venido súper bien y todo esto lo tiene Zoho Inventor y vamos a verlo desde el principio según entramos a la plataforma tenemos, bueno, pues como pasa con muchas aplicaciones de Zoho tenemos un panel de información donde nos da una vista rápida, una vista de pájaro de todas las funcionalidades de lo que está sucediendo en la plataforma en la aplicación de un solo vistazo por ejemplo, aquí en este panel de información, configurable bueno, pues tenemos todos los pedidos que están ya por empaquetar los que están ya por enviar, los que están por entregar y los que están por facturar, que esto es importante y luego también el inventario, así a nivel rápido cuánto hay disponible y cuánto hay por recibir, ¿ok? aquí vemos los artículos con existencias bajas además podemos crear alertas que nos digan oye, cuando llegues a este nivel de pedido bueno, de nivel de existencias por favor ve haciendo un pedido a nuestro proveedor ya si nunca os vais a quedar sin existencias si ya sabéis más o menos cuánto tarda vuestro proveedor en serviros pues ya contáis con el tiempo suficiente de que cuando queden la cantidad de productos que se suelen vender en esa cantidad de días con un poquito de margen pues ya vamos avisando y que se haga otro pedido de lo que tengáis estipulado para rellenar vuestro stock bueno, aparte aquí tenemos todos los grupos de artículos como están los productos y aquí están todos los artículos grupos de artículos son como los paquetes que creamos de por ejemplo perfume, peine y gel por ejemplo, me lo estoy inventando o si es otra rama de cosmética, por ejemplo pudiera ser pues eso crema de día, crema de noche y serum no sé, me lo estoy inventando pues así, podemos crear grupos de productos que sean un paquete que se venda en conjunto un lote y bueno, aquí vemos también los artículos más vendidos una información súper interesante tanto para el departamento de ventas como para el departamento de marketing o el departamento de contabilidad y bueno, aquí están las órdenes de compra es decir, los pedidos que nosotros hacemos cuánto hemos pedido cuánto nos ha costado en este mes o podemos cambiar por rango de fecha y las órdenes de venta ¿qué nos están comprando a nosotros? oye, pues han llegado 27 pedidos 30 pedidos 58, 200 pedidos lo que sea esto solamente es la parte de para la información según llegamos y queremos ver si hay novedades en Inventory tenemos aquí también bueno, pues mejoras en el envío que van haciendo con Google Merchant van haciendo este recibos de compra control avanzado de inventario a ver, pues tiene un montón de opciones ¿no? que van aquí van actualizando las novedades que van teniendo ya hemos visto así de manera rápida bueno, además aquí se ve una línea de las ventas cuánto se ha vendido en dinero en euros bueno, si ponemos euros como moneda a lo largo del tiempo y podemos ir viendo el aumento de nuestras ventas y luego en la parte de inventario pues aquí ya tenemos lo principal grupos de artículos que es, como decíamos esos paquetes de artículos artículos individuales bueno, grupos de artículos que exacto puede ser la talla o color es decir, bueno pues son camisetas y esta es la camiseta SXL camiseta SXL camiseta SXM camiseta S pero luego están los artículos compuestos que los artículos compuestos sí que son ese pack de camiseta camisa y y pantalón y cinturón por ejemplo ¿no? como pone aquí y también tenemos la opción de configurar listas de precios listas de precios para por ejemplo si un producto tiene un coste a partir de que compras 5 o 10 o 20 o tiene otro precio para otro cliente poder tener esa opción de seleccionar oye quiero aplicarle esta lista de precio eso nos viene muy bien cuando trabajamos de manera internacional o cuando trabajamos con diferentes niveles de clientes como pueden ser clientes premium clientes silver, gold, platinum etcétera pues les damos diferentes cantidades de descuento o pueden ser proveedores nuestros que se los dejamos a mejor precio en fin tenemos todas estas opciones para configurarlo aquí y luego los ajustes de inventario son para cuando por ejemplo pues tenemos que poner cualquier cosa se ha roto una pieza o hay muchas opciones puede ser que se ha habido un robo ojalá que no no nos toque pero puede pasar hemos tenido que enviarlo a otro almacén no se ha podido cobrar es una revolución de inventario oye hemos vuelto a contar y este es el nuevo stock final de estos artículos aquí se puede utilizar ese ajuste de inventario vamos a ver la parte de ventas que nos interesa bastante bueno pues aquí estaría ya los clientes que llegan toda la información lo podemos conectar con nuestro CRM con nuestro Books para que así haya una coherencia una unificación de los datos y que esté todo pues centralizado en Zoho y que se comparta la información y esté siempre actualizado correctamente las órdenes de venta bueno como podéis ver aquí todavía no hay que crear ninguna pero vamos igual que en Books o igual que que en otras herramientas de Zoho nos va a permitir sacar un PDF poder convertirlo enviarlo podemos convertirlo en factura enviarlo por correo electrónico crear todo un ciclo pues bastante interesante oye pues si hay un presupuesto se crea una orden de venta cuando se acepta se confirma esa orden de venta y entonces una vez confirmada tenemos los estados que podemos ir generando una vez confirmada bueno pues tenemos lo podemos convertir en factura que nos paguen y entonces ya empezamos con el tema de pedidos ¿no? todo esto lo podemos configurar aquí los campos que queremos la personalización de cómo queremos la factura de cómo queremos la orden de venta y aparte de facturas y ordenes de venta y presupuestos bueno que nos llegan los presupuestos de CRM etcétera y se convierten ya en orden de venta también tenemos los paquetes ¿no? cuando nos han hecho un pedido y creamos un paquete vamos a hacerlo desde el principio vamos a crear un artículo ficticio vamos a crear un artículo simple para que veamos cómo sería la creación de artículo y vamos a ir viendo todo pues con un ejemplo son bienes no servicios ya nos permite vender servicios para tener contabilidad también de pues a lo mejor pues que tenemos ahí de lo que se va vendiendo pero evidentemente el software está más pensado para bienes físicos ¿no? vamos a poner por ejemplo producto 1 le inventamos un código y la unidad va a ser aquí están las unidades cajas libras pesos unidades piezas le podemos poner las dimensiones esto es interesante para luego porque luego veremos que Soho Inventory tiene algo que a mí me ha parecido impresionante que es un simulador 3D para saber cuál es la mejor manera de aprovechar el espacio según el tamaño de nuestras cajas me parece increíble esto es algo maravilloso que utilizar la tecnología para ser más eficientes y me parece buenísimo vamos a ponerle un peso también no hay marcas aquí le podemos poner el ISBN si es una publicación códigos internacionales de detección de un pedido si hay un número de pieza del fabricante también si por ejemplo pues fuera una empresa de venta de piezas de coche por ejemplo podría ser interesante vamos a ponerle un precio de coste vamos a ponerle un precio de venta la cuenta esto está todo perfecto bueno no hemos configurado todavía el almacén pero bueno ahora veremos qué es todo el almacén qué es lo que son las sucursales pero con esto por ahora nos puede bastar para hacer un par de ejemplos y poder hacer un pedido vamos a ver tengo que ajustar el inventario de apertura existencias en apertura vamos a poner que hay 10 y punto de reposición al 1 como dijimos el punto de reposición como decíamos cuando me quede una pieza voy a pedir más para que se vaya pidiendo veníamos con las órdenes de venta vamos a crear una orden de venta me pedirá cliente claro que sí habrá que crearlo me voy a llamar Tony Owen yo soy el cliente perfecto bueno ahora mismo no me pide más detalles pero podríamos rellenarlo pero para ir rápido y enseñaros lo que queremos hacer aquí en producto 1 quiero pedir aquí está la cantidad quiero pedir 3 piezas están a 4 euros me hace recalculo y ya son 12 euros perfecto si hubiera que poner IVA si hubiera que poner vamos a crear el impuesto que sea 12% no perdón 21% y le pongo IVA luego si hay un impuesto canario u otro impuesto reducido o lo que sea lo podemos poner y ponerle el nombre podemos crear impuestos compuestos que son de sumas y restas de otros impuestos y bueno pues aquí podemos vamos a mandarlo así tal cual bueno lo envío ahora vamos a ver cómo está esa orden de venta si yo le doy aquí ya se ha creado esa orden de venta puedo marcarla como confirmado por ejemplo soy el señor Tony Owen la confirmo me han pedido perfecto y yo ya puedo crear un paquete vamos a ver cómo es esto del paquete ponemos el nombre de la almohada de entrega ves también se puede seleccionar o escanear pues los artículos si tenemos una pistola de que escanea los códigos pip pip voy pasando y cada pitido va restando uno al sistema y lo va añadiendo al paquete es maravilloso bueno hemos visto aquí producto uno pedidos tres y empaquetados ceros te va por empaquetar tres pues vamos a empaquetar los tres directamente aquí está y en paquetes lo vamos a tener aquí como paquetes no enviados que están pendientes perfecto con su número de orden etcétera si yo me voy al paquete pone un enviado y lo puedo enviar manualmente o por transportista como actualmente no hemos configurado transportistas le ponemos la orden de envío seguimiento ahora vamos a ver los paquetes ya estarán enviados y luego lo podemos marcar como entregado etcétera esto es lo que os quería enseñar el valor de la disposición del empaquetado la caja se va a llamar caja uno sus dimensiones van a ser veinte no vamos a poner más grandes cincuenta por cincuenta por cincuenta peso máximo cincuenta vamos a calcular aquí vamos añadiendo los paquetes y ya se va viendo la disposición claro lo ha hecho muy muy grande si la caja fuera mucho más pequeña nos diría oye caben dos pero el tercero lo tienes que hacer en una tercera caja y así ¿no? pues podríamos verlo en 3D como irían colocados cada paquete para que a la hora de disponerlo sea mucho más rápido de saber cómo colocarlo y optimizando el espacio te hace un cálculo del volumen de la caja con respecto al volumen de los productos si hay productos con diferentes tamaños yo he hecho cubos pero a veces pueden ser rectángulos y o sea más anchos más estrechos todo eso pues puede puede influir ¿no? en cómo coloquemos la caja pueden caber más o menos entonces con esto ya una inteligencia artificial nos ayuda a simular ese paquete y crear un gemelo digital y poder verlo y poder trabajar y operar mucho mejor bueno vamos a crear ese paquete y enviarlo ahora sí que sí que nos habíamos quedado bueno lo habíamos hecho y lo hemos regresado guardar enviar manualmente de nuevo aquí estarían los paquetes y yo puedo marcar este paquete como entregado y aparecería un paquete entregado le ponemos la fecha y lo gran que fue entregado perfecto así yo podría tener un control de todo lo que sucede en mi almacén es más ahora si nos vamos al inventario por ejemplo este artículo que antes teníamos 10 aunque a manos tengo 10 tengo comprometidas 3 y disponibles para la venta 7 y bueno esto es en la contabilidad porque todavía no las hemos facturado pero en instincidencias físicas a mano tenemos 7 porque las otras ya han salido en envío y ya no las tenemos a mano comprometidas 0 porque ya lo que teníamos que hacer ya se hizo ya se completó y disponibles para la venta 7 así que bueno aquí tenemos 3 por facturar cuántas tenemos por enviar por recibir y por facturar ahí está entonces este aquí tenemos el pico de ventas de 12 euros en este ejemplo bueno pues esta parte ya estaría cubierta así explicada por encima bueno pagos recibidos ni que decir tiene bueno simplemente pues que puedas tener varios recordatorios para que se realicen los pagos podemos ponerlo por Paypal por línea de crédito por tarjeta de crédito por banco o de manera manual de manera offline también podemos luego registrar un pago y ponerlo aquí en el sistema también podemos manejar las devoluciones con las devoluciones podemos ver bueno pues si nos hacen un pedido que hay un envío y luego oye que se revuelve pues le hacemos la devolución en el carrito le hacemos un recibo enviamos una nota de crédito podemos hacer diferentes cosas por ejemplo oye me lo devuelves porque no lo vas a usar ya no lo usas más y bueno nos lo devuelves tenemos el producto y te abonamos eso y hasta te podemos decir bueno en lugar de abonarte el dinero pues creamos una nota de crédito que te va a servir como descuento para el siguiente pedido aquí estarían las notas de crédito donde las podemos crear y los clientes reciben su descuento ¿cómo compramos nosotros? bueno pues a proveedores también hay que manejar qué les pedimos si ya nos han cobrado si ya tenemos la factura de eso y todo eso lo vamos a poder ver aquí en compras nuestros proveedores quien nos facilita los productos la orden de compra aquí podemos ver cómo en la orden de compra hacemos la orden de compra nos llegan los pedidos no termina cuando nos llegan los pedidos tenemos que hacer una factura y luego pues este poner el registro de pago todas las pruebas de compra los tickets facturas del proveedor pues bueno pues el proveedor aquí estaría el ciclo de de facturas al proveedor pagos que hemos hecho nosotros y créditos del proveedor básicamente aquí se puede manejar sus finanzas el proveedor ¿qué más tenemos? bueno por los recordatorios también plantillas de correo para para cada uno de los eventos que ocurren dentro de esta plataforma poner etiquetas para cuando generamos informes poder tener una lista clara y segmentada de nuestros clientes y también bueno podemos crear automatizaciones aquí hay un montón de opciones que si con las integraciones normales no nos vale pues podemos conectarlo pues a través del correo electrónico del flujo de trabajo de funciones personalizadas programaciones registros del flujo de trabajo y un largo etc como decíamos también bueno los recordatorios según cada tanto tiempo y la parte de pestañas web que sirve para embeber aquí mismo una página web y tenerla más a mano a lo mejor tenemos que consultar el precio del stock del oro por ejemplo o bueno lo que tengamos que hacer pues podemos integrarlo aquí y ver una pestaña de una web directamente en nuestra plataforma sin tener que movernos tan lejos y escribir bueno para los desarrolladores tenemos ese webhook entrante ese enchufe donde se pueden conectar otras aplicaciones e inyectar información tenemos las conexiones en nuestra red y también tenemos el uso de APIs que pues como hemos comentado todo eso ayuda a ampliar las posibilidades de de esta herramienta que es Zoho Inventory hablábamos de pagos en línea igual que pasa con subscriptions igual que tiene books Zoho Inventory también tiene su propia plataforma de de bueno pues de pagos de pagos online e incluso pues se conecta con las más típicas con Stripe con GoCarless con Paypal con bueno pues su checkout con diferentes estaría bien que miraseis los servicios que ofrece cada una y elijáis la que más os convenga las integraciones si queréis saber más de las integraciones os dejamos un vídeo por aquí para saber con qué más aplicaciones se puede integrar Zoho y con qué otras soluciones también tenemos la parte de seguridad que es súper importante sobre todo la parte de copia de seguridad de datos cuando tenemos cientos de pues de artículos convendría pues también tener una base de datos copia la verdad es que siempre conviene tener una copia de seguridad y eso os lo aseguro siempre no hace falta hasta que realmente ya suele ser demasiado tarde bueno pues hasta aquí este vídeo y si os ha gustado ya sabéis darle un like y bueno para apoyar al canal y si queréis luego seguir aprendiendo más cosas os dejamos por aquí una lista de otros vídeos para que sigáis aprendiendo hasta pronto y si os ha gustado